Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son algunos consejos y recomendaciones para mejorar la estrategia de marketing, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Actualmente el mundo gira alrededor de las ventas y de la tecnología, y esto se debe a que cada vez son mayores los negocios y empresas y compañías que buscan diferentes formas para tener un buen posicionamiento en el mercado. ¿Qué mejor manera de hacerlo que logrando esto a través de un alcance digital? Es aquí en donde se hacen presentes las estrategias de marketing, las cuales permiten crear oportunidades de ventas realmente altas que se consideran indispensables para el crecimiento continuo de la organización y la sociedad. Ahora bien, si pensamos en cómo cumplir nuestros objetivos empresariales y poder generar dinero con las estrategias de marketing, es necesario enfocarnos en la realidad y en la base que hoy en día mueve e impulsa a los seres humanos. Y estas son las redes sociales, así que lo primero que te aconsejaré es que expandas tu negocio por medio de estas plataformas virtuales, ya que de esta forma podrás lograr un mejor alcance y aplicar muchas estrategias o técnicas de ventas que te permitirán ganarte al público en general con la calidad y la información que les brinda acerca de tus productos o servicios. Y el público es precisamente otro aspecto en el que te debes enfocar, ya que es importante que sepas a quién va dirigida tu empresa, esto te permitirá establecer los objetivos y metas de la misma, ya que de esta forma las personas podrán identificarse con el negocio y es aquí cuando empiezan a llover seguidores en las redes sociales, algo que te puede ayudar a saber el público objetivo es preguntarte qué edad tienen, qué géneros son, qué puede entretenerlos, cómo satisfacerlos con tus productos, entre otras tantas preguntas que te permitirán poner todo en orden y claro. Algo que también es de suma importancia dentro del mundo del marketing es la calidad del producto o servicio que ofreces, ya que recuerda que no importa la cantidad sino el valor que tiene lo que vendes, esto tienes que expresárselo a tus clientes, ya que de nada te servirá producir o compartir constantemente en redes sociales lo que ofreces sin que este sea bueno o les agrade a los seguidores. Del mismo modo es importante que puedas crear publicaciones en donde cuentes la historia del producto o describas sus características para que estos puedan identificarse mucho más con él y saber así cómo puede complacerlos en sus gustos y necesidades. Finalmente es importante que puedas crear una organización general en el perfil virtual de tu empresa, esto te ayudará a generar más ventas y a cumplir con tus objetivos, para ello te aconsejo que establezcas una hora y días en específico para subir contenido, ya que esto les permitirá saber a tus seguidores cuándo les podrás brindar la información que requieren y por supuesto no te olvides de ser constante en publicaciones en fechas especiales como el día de San Valentín o en Navidad y así verás la efectividad de tus estrategias de marketing. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.